Dígame la verdad o me marcha de aquí. Hace más de 100 años, una muchacha poseída por el vampiro cometió innumerables asesinatos. Hartos de esto, los pobladores la mataron brutalmente. ¿O eso creyeron? Ella juró venganza. Es un espíritu maligno y ya está entre nosotros. Soy real. Soy real. ¡No! 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 ¡No!